Hablemos del clásico, Vaquita, Boca-River. River, Boca, Boca-River. Un partido bastante chato desde lo técnico, desde lo futbolístico. Boca se quedó con el partido por el acierto de tener un delantero de área con un gran olfato de gol como el Puma-Gigliotti. Boca tuvo algunas situaciones importantes. Parovero fue una de las figuras que tuvo River, como Agustín Orión. Fue la gran figura allí en el arco de Boca. El abrazo de Román con Ramón, mira. Ramón y Román. Son amigos, son amigos. Tienen respeto mucho, ¿no? Ramón le tiró flores en el transcurso de la semana. Y Román dijo ayer que River tiene un gran técnico, aunque dijo nosotros tenemos el mejor. Referíndose a Carlos Bianchi. Lo de Boca, que en el primer tiempo fue muy importante desde el punto de vista ofensivo, fue injisivo. Atacó, generó situaciones en el arco de Marcelo Barovero, que obviamente no pudo materializar por el estupendo momento por el que atraviesa precisamente el gran arquero millonario. River también tuvo lo suyo. Y Agustín Orión, en este caso la pelota que le rebota. Y, bueno, tapa con el cuerpo como corresponde. Un gran arquero, en este caso el ex hombre de San Lorenzo y estudiantes de La Plata. El partido fue mucho mejor en el primer tiempo que en el segundo. Mirá acá cómo se equivoca en la salida. River aprovecha el conjunto de Geneise y obviamente por dos. Muy bien. Primero con Sánchez Miño y después con Gigliotti. Barovero que salva el arco de River cuando promediaban los primeros 45 minutos. Reitero, fue mejor el partido en el primer tiempo que en el segundo. Como producto de ese buen momento de Boca, en el manejo de la pelota, en la posibilidad de acordarse con alguna asiduidad del arco del conjunto de River. Bueno, vino esta gran jugada en ataque. Una muy buena trepada del Burrito Martínez, que lo pasa a Banchioni, que no tuvo una buena tarde. Y en un anticipo ofensivo fenomenal, Gigliotti supera la marca de Maidana. Un gran anticipo ofensivo, reitero, de los olfatos. Fíjate cómo pica. Se da cuenta que puede llegar antes que el defensor. Toca la pelota, se la cambia de palo a Marcelo Barovero para decretar el gol con el que Boca se terminaría quedando con el clásico, con el superclásico y con el partido. 12 partidos le lleva. Boca en el historial a River. Mirá vos. Es el más ganador en este tipo de encuentros. El segundo tiempo fue mucho más ordinario. River no contó con la capacidad de Lanzini, que desapareció literalmente del partido. Tuvo media hora sin tomar contacto con la pelota. Aún así, River lo luchó, lo empujó a Boca contra su sector, contra su propio arco. No tuvo claridad, más allá de un par de situaciones. En dos pegaron en los palos. Boca también tuvo un tiro en el palo del Burrito Martínez del segundo tiempo. Pero más allá de algunas llegadas puntuales, que lo hicieron quizás merecedor de la chance del empate, futbolísticamente, desde un punto de vista estructural, River no tuvo ni la sagalla, ni la actitud, ni el convencimiento de poder ir a buscar la posibilidad del empate y de quedarse con el partido. En el global, Boca fue mucho más certero, más eficaz, y por eso terminó ganando superclásico.